Se está llevando a cabo el taller para los estudiantes de medicina veterinaria. Como fue en agronomía, consta de dos etapas, un panel con profesionales y posteriormente un taller con el área de asesoría pedagógica. El objetivo de estos talleres es poder brindarles a los estudiantes que están próximos a graduarse una herramienta más para el día de mañana poder afrontarse a lo que es una entrevista laboral, cómo presentar un currículum, cuáles son los diferentes desafíos que se van a encontrar el día de mañana en el campo laboral. Así que, bueno, se hace un panel con profesionales de las diferentes áreas, digamos, en salud pública, en producción y en clínica de pequeños principalmente, con el objetivo de que cada uno de estos profesionales les brinde su experiencia personal, digamos, en el transcurso de este pasaje de ser estudiante a ser un graduado. Y teniendo en cuenta la experiencia con los alumnos de ingeniería agronómica, ahora con los de veterinaria, ¿cuál es la respuesta de los chicos? La respuesta es bastante positiva. Si bien por ahí en esta etapa todavía no visualizan como el desafío que es salir al campo laboral, pero bueno, es una experiencia bastante positiva, los chicos se sacan un montón de dudas, así que estamos súper contentos y, bueno, apostando a seguir realizando este tipo de talleres que, dicho sea de paso, están enmarcados en un proyecto que está aprobado por el Consejo Directivo que se llama Construyendo mi Proyecto Profesional. Y en esta oportunidad, ¿qué profesionales están participando? En esta oportunidad está Gastón Cipola en el área de clínica. Él se dedica exclusivamente, digamos, en la actividad privada en la clínica de pequeños. Está Teodoro Pose, que es un docente de la facultad que trabaja en el área de salud pública y bromatología. Y Ricardo Herrera, que es también docente de la facultad y a su vez en la parte privada se dedica a lo que es clínica y producción en grandes animales. ¡Gracias!